Tengo dinero como para varios meses Vale, bien A ver, de lo malo a lo malo A veces pasa Bueno, gracias Bueno, a ver, de lo malo a lo malo A veces ocurre Tengo reservas de comida para bastantes años Si, yo también lo estoy haciendo acopio, no te voy a enganchar Yo tengo muchos lingotes en Europa Eh, bueno Eso es dinero, así que me sirve Si no, y voy a hacer mal Como soy el único que sabe hacer Eh, bueno No lo sé, yo seguía Y creo que voy a seguir todos Sí ¿A quién? Si no por 10 dólares, señorita Me excusa el problema también, eh ¿Cómo? Claro, claro, si necesitas personas Para contar el problema, claro Ah Pues menos mal que me ha dado Por escuchar la conversación entera Porque la verdad Yo ya no sabía lo que estaba ofreciendo La verdad El Shino tiene para todos Si, si Claro, ya te digo yo, hombre de negocio Claro, que el tuyo consigo Pues nada, Shino, ya sabemos a quién Perdón Nada de Shino ¿Cómo se se llama? ¿Me dijo? ¿Señor? ¿Cómo? ¿Chen? 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 Caballero Caballero, pare de dar vueltas con el caballo Me han lanzado ahí ¿Y de verdad? Ahora, gracias Si es que tenía que salir la de mejor tomadora Caballero Caballero Creo que se ha mareado Sí, pero muy Mucho, eh Está muy mareado, sí Hola, muy buenas Disculpe, disculpe He venido un poco Pasado de copas desde Valentine ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que he pasado de copas? ¿A qué se refiere con eso? Eh, disculpe, es que me pasé un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Voy a poner un poco fea Así que creo Creo que nuestro trabajo, nuestro trabajo terminó ¿Qué quieres para comer? Yo te invito a lo que quieras No pasa nada, yo no Fuera de contexto, puede significar muchas cosas eso Sí, 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 sí No, no, o sea, fuera y dentro Eh, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo lo que necesitas Yo lo tengo, no te preocupes Que me deja de crecer el cuerpo Bueno, a ver, eso Es un poco complicado Se le veía súper feliz a la Barça Bueno, pues fin, ya cuando eso Nos vamos, luego hablamos Sí, no te preocupes Mucha mierda Bueno, se le ve, señorita Luego nos vemos, ¿de acuerdo? Vale, vale Gracias Podría pasar Ahí va, todo un héroe Todo un héroe Con sus dos cojones Con sus dos cojones ¿Por qué tengo las piernas tan así? ¿Quieres que te lleve en plan princesa? Ay Madre mía Mira, ahí Ahí va Todo Eso sí que son Todo un héroe Es eso que he vendido No pasa nada Donde Donde voy a ir Ahora Es donde Sale Sí o sí ese ¿Sabes? Por eso necesito a Finn O a los máximos agentes posibles Porque Dejémosle que en el día está peligroso ¿Sabes? A tal punto A tal punto de que En un margen de Tres horas Han Han dejado Tieso A Como cuatro personas Me van entendiendo ya A lo que me refiero Con peligro ¿Verdad? Yo ir Pero Yo ahí detrás Porque a mí me dan Ya se ve como No, no Escúchame A ti A ti te dan Y busca Toda su familia Hola ¿Qué es eso? A ver cuando Perdón Perdón ¿Cómo están? Muy bien Muy bien No te preocupes No te preocupes Perdón Porque me he quedado aquí Medio que tenía que pensar Un pelín Así que lo siento Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que ha sido Un poco Tal Digo Uy A ver si hemos hecho algo De repente ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no No te preocupes ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo tranquilo ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien Muy bien Muy bien Esperando A unos agentes Que nos toca Hacer un trabajo Y viendo Cómo está el día Preferimos Tener un poco De ayuda Vale Pues No les molesto más Que pasen bonito día Ambos dos Y que Cuidado con Cuando vayan Al algún otro lado Que hay muchos Subtenidos ¿Vale? Sí Por eso Por eso mismo Estamos esperando Vale Si quieren que les ayude Yo les ayudo Al momento No le falta Yo les ayudo Pues A ver Contra más seis No te voy a engañar Va a ser incluso mejor Estoy esperando A Finn Y A Catherine Que Están en comisaría Que hay un señor Que parece Que no sabe muy bien Lo que está haciendo Con su vida Perfecto Pues no les molesto más Estaré rondando por aquí Alguna vuelta Vale Vale Perfecto Ahí Cuidado ¿Se encuentra bien? Sí Sí Es que La pobre Tiene las piernas Un poco Sí Piernas Baja Ok Perfecto Sí Tenga buen día ¿Quieres sentarte Un rato En lo que esperamos? ¿Tú crees Que sea mejor? ¿Hm? ¿Tú crees Que sea mejor? Eh Muy posiblemente Sí La 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 alternativa Es Lo que te he dicho Llevarte Como el princesa Lo que menos vergüenza Entré Si Me hagas sentar eso No Coño Vamos aquí dentro Y Ya está Tampoco Tampoco Mucho problema Mucha Antipocrita Con doble cara Como siempre No se preocupe Por favor Muy buena Pues Yo estoy segura Que va a tener suceso Señor Shane Aunque a lo mejor Nos toca esperar Un poco más Porque estos salen Al amanecer A pastar La verdad es que sí Pero pues Se les desea el éxito Así es Pero bueno ¿De qué? Bueno ¿Te pasa algo? Yo me regreso A mi pizzería Porque si no Si no trabajo yo No trabajo nadie Así que Caballeros Con vuestro permiso Ah vale vale Está muy buena la verdad Gracias señor Leonardo Salud Que estén bien Cuídense Igualmente Mucho ¿Y ahora qué carajo Estás aquí? Bueno El mismo que Vigil ¿Pasa algo? Voy Creo Creo que me voy a levantar A avisar a un señor ¿Sabe? Tardo poco Un segundo Pues depende De lo que usted quiera Pero puede ir De los 5 dólares A los 30 Los tiene justamente En el En el establo Hola Buen día Muy buenas Solo vengo A avisarle A usted Que está gritando Mucho Ah perdón No 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 te preocupes Es que estoy un poco zurdo Ah bueno Ah bueno Entonces Entonces no pasa nada Es que Estamos ahí ¿Sabes? Sentados Y digo ¿Qué coño? Sí Perdón Es que Es una por ciudad ¿Vale? Y justamente Estaba preguntando Mi tema de pintura HTC Sí 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 No sí sí Te estaba escuchando Pues perdóname No de verdad No pasa nada No pasa nada Sí Si yo te lo digo Más por ti Que por mí No es que estoy Con lo que me ha pasado Con una señorita Que no me ha hecho Muchas gracia Y que estoy un poco Con la cabeza En otro lado Sí No se preocupe No se preocupe Pero bueno Ya hablaré Más bajito Sí No se preocupe De verdad Si yo se lo he dicho Más que nada Por usted Para que no le llamen La atención Perfecto Mira aquí Aquí está La marshal Por si quiere Hablarme ya Buenas Buenas Hola Ay Dios Vin está Ocupadito Con eso ¿No? Ajá Vale Pues Estamos Vi y yo Aquí Dentro de Mientras Ahora entiendes Por qué No podéis Si No Si ya Si ya Hostia Un señor En un caballo Blanco Y otro En un caballo Negro Se han bajado El caballo Lo han rodeado Lo han forzado A tomar Alcohol Y luego Con un caballo Robado Le han hecho Venir hasta aquí Ah Todo esto Creo que Creo que es El secuestro Más No No sé No sé Cómo decirlo La verdad Es que no Hablando 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 En plata O sea Lo han secuestrado Para que se emborrache Sí Vale No te preocupes Tranquila Creo que es El secuestro Más pasivo Agresivo Que he visto En todos los años De carrera Que he tenido Claro Como Claro Tú imagínate Sabes Te apunto Con la música Y te digo Bebe 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 No sé Yo Cómo Cómo tomármelo La verdad Yo No sé ¿Dejé yo? Sabe Claro Bueno O sea Ahora tengo Que tener miedo Por los caminos Por si me dejan Sin nada Y por si me Emborrachan Aleatoriamente Vale Oye Los delincuentes Últimamente Están como Un poco raros ¿No? Sí Cuando estaba El balón rojo Por lo menos Robaban Se iban ¿Sabes? La liaban un poquito Por aquí y por allá Pero Yo que sé Antiguo En mis tiempos mozos Te secuestraban Te amenazaban Te decían O haces esto O te mato No sé qué No sé cuánto Y lo hacías Y si tenías suerte Y eran de palabras Vivías un día más Y si tenías mala suerte Pues ya está Hasta ahí llegué Pero No sé Nunca me Nunca me han amenazado Cuanto más me El harper estará en su pizzería Ah ya imaginé O sea Es que me parece un poco Su rollista En plan Tú Coge esa botella Ahora mismo Bébela Bebe ese zumo No sé La verdad que yo Es que me imagino La situación de Llegan los hombres Tú Coge y bebe eso Pero Bebe eso Bueno vale Bebo eso Ahora lo has bebido No Coge un caballo Vale Pero Coge el caballo Pero ese no es mi caballo Joder Es que Es que contra más lo pienso Más un rollista me suena Si Está a punto de ponerle multa Por Por el borracho Pero Que no sé Yo Yo es que Yo solo por la tremenda historia Que se ha montado Para Si Escúchame Sea real O sea mentira Solo por la historia La verdad es que Hasta yo le daría una oportunidad Es que Solo le han puesto la multa Por ahí del documentado No claro Me los imagino llegar Tú Tú ¿Ves esa botella? Sí Bébela ¿Ves eso que Huele fuerte? Bébela Bebe Bébetelo ya Pero ya ¿Eh? Ya Y luego Coge Pero Coge el caballo Y vete Y tú en plan Bueno Vale A sus órdenes Alcohol Y Sensaciones de vivir No A ver Desde luego Escúchame Si es real Posiblemente Tiene la mejor anécdota La mejor Anécdota De su puta vida Es como Pues a mi Me secuestraron Y Y Y Me obligaron A beber Es que Es que Contra malo pienso Más surrealista Que sí Yo que sé Pero al menos La amenazaron Con algo ¿No? Intuyo Porque Porque entonces Yo creo que no cuenta ¿No? Si se acercó Un señor Y simplemente Hijo Bebe Yo que sé Que Si tú abres La botella Que huele fuerte ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Segundo Que 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 Bueno a ver Pero si yo te apunto con una escopeta Sabe que te estoy apuntando con una escopeta Tenga Bandana o no No Yo que sé Tío Yo que sé Yo que sé Ves esa botella de agua Ves Ves A sus órdenes Toma tu puto caballo y vete de aquí ¿Por qué? Si Hazlo Ve a Blackwater Oye Pero Es que Me ha generado un miedo Que yo no tenía O sea A ver Que me apunte con una pistola Pues bueno Pues bueno Yo le di todo lo que tengo Y me voy a mi casa Pero Pero que me vengan con Yo que sé Con 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 un whisky Por ejemplo Me den la botella Y me digan Bebe Pues Pues hombre No No A ver Yo no te voy a engañar Yo me encuentro en esa tesitura Y Y Y Pues lo Por lo dicho A mí Yo me encontré en esa tesitura Y yo no sabría salir ¿Eh? Pero ¿Alguien sabría salir? No Él El señor que ha llegado aquí borracho Él Supo salir Bueno Chilo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chilo Todo fue muy fuerte Muy muy fuerte ¡Ay! ¡Ea! ¡Ya pasó! ¡Hala! ¡Ya está La descalza! ¡Mi! ¡Mi! Bueno Pues Pues eso El señor salió bien Ay yo voy a ver Mientras que vosotros comentéis eso No Sí No No Por nada Tomás Un nuevo miedo Desbloqueado Sí Que toацию En a beber no sé hay bandidos que te quitan todo pero pero la pregunta del millón brindaron o no brindaron al menos brindando ya por respeto no que te voy a potar en ti o qué 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 pasó como un gato como un gato cuando vomita vomita como un gato le dan mini micro espasmos como cuando una bola de pelo hay pobre pero no te rías cabrona bueno lo que te estaba diciendo yo 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 uno tiene que saber qué guerra meterse y que guerra en no meterse esta es una que no me tengo que meter bueno para aquí y por aquí no por ahí si no ha entrado que se albar se ha ido por fuera otra vez me cago en esta madre sí siempre defendiendo a la jefa no 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 pero Uy, 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 uy. Hola. 15 dólares si me ayudas a buscarla. Hola. Buenas. Ah mira, ella está fin. Hola, fin. Eh, hola. ¿Arreglar el problemilla? Sí, solucionado y bueno, la chaval le...